Muchísimas gracias, señor presidente. Yo quisiera decir que me encuentro con serias dificultades para votar este presupuesto. Primero, porque a uno le parece increíble que se hagan unos supuestos de los cuales no se tiene la certeza total y se invierta toda esa plata en gastos fijos. Decir que mejorar la eficiencia de la DIAN en 15 billones de pesos, es decir, que a punta de eficiencia van a recaudar lo mismo de la reforma tributaria. Parece un chiste. Recordemos que la reforma de los 15 billones de pesos es la más grande que ha tenido Colombia en su historia y pretenden que con una modificación en la DIAN vayan a recaudar 15 billones de pesos. Eso es absolutamente risible. Como es absolutamente risible decir que a través de otros mecanismos los van a recaudar otra cantidad de recursos adicionales que francamente no van a aparecer de ninguna parte. Yo quisiera referirme a un problema que me preocupa significativamente. Mientras el gobierno avanza en Cámara de Representantes acabando con el sistema de salud, con la mal llamada reforma a la salud, en este presupuesto dejan totalmente desfinanciado el sistema, es decir, lo van a reventar. Y me refiero a lo que está pasando. El propio Ministerio de Salud dijo que hay un déficit de 850 mil millones en el SOA. Déficit que no se atiende con este presupuesto. Los recobros del sistema de antes del 2019 son 2.3 millones. No se destina un solo centavo a reconocer esas deudas. Los presupuestos máximos que se calcularon para el 2022, se calcularon para el 2023 y resultaron siendo menores a lo que las EPS tuvieron que pagar. Se deben 2.9 billones de pesos. Y no hay ni un solo centavo, señor presidente, para solucionar ese problema. Y no hablemos de los presupuestos máximos del 2024, que son de 2.6 billones y evidentemente tampoco quedaron cubiertos. Los migrantes irregulares, estamos hablando de la población venezolana que es atendida en Colombia, valen 250 mil millones, según el propio Ministerio de Salud, y tampoco le dispusieron recursos a eso. La UPC del régimen subsidiado necesitaba 246 mil millones adicionales, según el propio Ministerio de Salud, y tampoco le dieron la plata. En salud pública, en subsidios a la oferta, nos están faltando 8.8 billones de pesos. Y me estoy refiriendo a cifras que ha dado el propio Ministerio de Salud, que están publicadas en su página web y que por supuesto no tiene ningún sentido que no hayan sido incluidos. Y miremos en el sector de la construcción, que también le duele a uno mucho lo que está pasando. La demanda por casas es de 65 mil. Este gobierno dispuso 4.8 billones, que solo van a subsidiar 50 mil. Quedan 15 mil colombianos, 15 mil colombianos, 15 mil hogares, muchos de los cuales ya pagaron la cuota inicial de esas casas, que no les va a salir el subsidio. Se necesitan 450 mil millones adicionales. Hay que decir que la caída de la vis se está viendo. Es una caída del 57% en este año y con el acumulado ya vamos en el 50%. Me preocupa Nariño, Valle, Risaralda, Norte de Santander, Atlántico, Cauca, mi departamento, Caldas, Bolívar, que tienen caídas superiores al 60%. Pero mire, me parece que además es muy, muy preocupante la gastadera en burocracia. Yo les quiero dar una cifra que cuando la vi, creí que era mentira. Menos mal tengo la demanda contra el Ministerio de la Igualdad, siquiera la tengo. Porque es que yo siempre digo, todo el mundo quiere equidad. Por supuesto que se necesita ayudar a las personas más pobres, pero ayudar a las personas más pobres no es gastarnos la plata en burocracia. Este Ministerio de la Igualdad tiene 1.4 billones de pesos asignados. Y adivinen qué. Un billón de pesos, prácticamente 940 mil millones, se van en burocracia. Solo dejan 400 mil millones para inversión. Es decir, el doble para la burocracia y una limosna para los más pobres. De manera que aquí nos están engañando con el discurso sobre la equidad. Pero ¿sabe qué le duele a uno también? Ver que el presupuesto para el campo disminuye. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos un discurso sobre qué quieren hacer con los campesinos y que quieren sacar adelante el campesinado? Y la plata la gastan en comprar tierras. Pero resulta que las vías terciarias van a seguir en el mismo estado. Los distritos de riego no van a avanzar. Los proyectos productivos para los campesinos no van a avanzar. Porque lo que tenemos en realidad es una disminución en el Ministerio de Agricultura. Redonde, senadora. Del 4%. Y, señor presidente, qué vergüenza decirle a los colombianos que aumentan la burocracia. Miren lo que se van a gastar en puestos en este gobierno. 195% de aumento para funcionamiento en la agencia de hidrocarburos. 190% de aumento en burocracia en la unidad de víctimas. Mientras no hay plata para subsidiar a las víctimas, para pagarles la indemnización, sí hay plata para crear más puestos para los amigos del Pacto Histórico. Qué vergüenza que en aduanas nacionales y en la DIAM se sube 67% el gasto de funcionamiento. Qué vergüenza que en el Ministerio de Industria y Turismo, mientras le bajan el presupuesto para inversión, le aumentan en un 50% los gastos burocráticos. Este es un gobierno que se gasta la plata de los colombianos dándole puestos a los amigos y se le olvidan las necesidades de los colombianos más pobres. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias.